Hola, buenas, soy Lee, desde el restaurante Sakura de Colindres, os mando un saludo a los amigos de la visita. Estamos situados en Colindres, en la calle La Magdalena número 5. Tras que llevamos aquí 15 años, ofrecemos comida asiática, tenemos sushi, pato, langostinos a la plancha, luego arroz, tallarines. En nuestro restaurante ofrecemos comida audítica asiática. Nos encontramos de lunes a domingo, a partir de la una y cuarto, excepto los martes por la tarde cerramos. Si nos quieres reservar, nos dices... ¿A qué que haces? Familia Lee, os queremos felicitar a nuestro amigo La Visita por estos años cumplidos.